¡Suscríbete al canal! ¡Lud, mi perdón! Sí, ¿qué pasa que no se me escucha? Hola, profe. No se escucha. Ya le mando a Luz por correo. Profe, ¿encontró el link? No, la verdad es que no está. No lo encuentro. Profe, ¿está en la bandeja de entrada? Sí. Ya fue, profe. Cierre todas las ventanas. Qué raro, profe. Intente cerrar las pestañas. La verdad es que no veo nada. Bueno, profe. Chao. Bueno, chicos, parece que la compo hoy no quiere compartir pantalla. A ver, ¿qué dice? F, F, F en el chat. Bueno, ya que todos dicen que ponga F en el chat. No, chicos, la verdad es que no pasa nada. No, estoy intentando. A ver. No, no pasa nada. Bueno, chicos, terminó la clase de hoy. Le voy a estar subiendo la tarea por la plataforma. Buen fin de semana para todos. ¿Qué? ¿No hiciste la última tira de tareas? Voy a llamar al profe. Hola, José Luis. No, si las tareas son fáciles. ¿Cómo que si las tareas son fáciles? ¿Cómo necesitas tareas de subir montébres? Profe. 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 Para nuestro querido profe Pablo, gracias por inspirarnos, por guiarnos, por ser siempre nuestro soporte, nuestro confidente y la estrella del colegio. Esperemos que donde sea que esté, esté orgulloso, feliz y esté recibiendo todo nuestro cariño. Lo queremos y lo extrañamos. No, si las tareas son fáciles. ¡Gracias por ver el video!